Muy bien, jóvenes. Hemos terminado toda la parte teórica y ahora vamos a pasar a la parte más importante realmente de la clase, como se los había mencionado desde la semana número 1. La parte de las preguntas en donde ustedes solos tienen que intentarlo previamente. Recuerden que la idea de desarrollarlo juntos y darles las claves es que ustedes verifiquen y enseñen. Así, si ustedes leen la pregunta y no la entienden o lo leen de una manera inadecuada, cuando lo hacemos juntos, cuando yo se los leo, cuando yo les digo la pregunta, esa es la manera en la que ustedes deben de hacerlo. En caso hayan fallado o en caso no hayan entendido la pregunta. Esa es la idea de resolver las preguntas en aula virtual. ¿Entendido? Eso tenganlo por favor muy en cuenta. Esa es una gran ventaja que tienen ustedes en el ciclo virtual. Porque usualmente en las clases en físico, por falta de tiempo, es que las claves usualmente se dictan. Así que aprovechen al máximo esta ventaja que ustedes tienen. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero esta es una gran ventaja que ustedes tienen por este medio. Aprovechenlo al máximo por favor y recuerden que estamos en cuenta regresiva. Desde el primer día que empezó el ciclo, estamos en cuenta regresiva para el primer examen, luego para el segundo, luego para el tercero y por último para el cuarto examen. Así que chicos, por favor, desde ahorita, semana número dos, dos semanas más. Y la de las cuatro primeras semanas viene el primer examen. Así que por favor, tenganlo muy en cuenta. Vamos a empezar. En la pregunta número uno nos indican. Un tecista ha extraído muestras de tierra de un lugar inexplorado, que se considera rico en virus. El material lo cultiva en medios enriquecidos, pero al cabo de 24 horas no logra conseguir que estos prosperen. Cuando llega su asesor, se da cuenta de la razón de tal resultado. Y le explica que su experimento ha salido así, porque los virus solo son replicados cuando se encuentran dentro de una célula. El medio de cultivos que empleó no posee suficientes nutrientes. A ver, te dice que el material lo cultiva en medios enriquecidos. ¿Los virus requieren factores de crecimiento como vitaminas? ¿Los virus crecen, chicos? ¿Se requiere contar con incubadoras de CO2? ¿Qué es lo que sucede, chicos? Recuerden que los virus, dentro de la célula eucariota, el virus es un parásito intracelular obligatorio. Fuera, fuera de la célula, recuerden que éste se cristaliza. No posee ninguna actividad. Cuando el pequeño cristal, llamémoslo así, llega a una célula, por casualidad, porque estaba por el medio o porque se levantó con el polvillo, ahí es donde el virus se activa. Recuerden, virus es un parásito intracelular obligatorio. Motivo por el cual, fuera de una célula, no puede cumplir ninguna de sus características. La clave sería la A. En la pregunta número 2. Mientras obtenía filtrados vegetales, haciendo pasar un extracto de la planta de tabaco a través de porcelana, material que retenía cualquier bacteria conocida en aquella época, dejando pasar todo lo que fuera más pequeño que una célula. Ivanovsky aplica ese filtrado en plantas sanas para demostrar que, a pesar de que no contiene bacterias, todavía producía la enfermedad conocida como el mosaico del tabaco. Este hecho da una idea clara de la susceptibilidad de la planta a un extracto viral, la infección vegetal por bacterias, la especificidad viral por ciertas plantas, o el tamaño muy pequeño de los virus del mosaico del tabaco. ¿Cuál de ellos, chicos, creen ustedes que será la clave correcta? Definitivamente, chicos, si es que te dicen que está pasando a través de un filtrado, esto ya nos da la idea de que está pasando a través de un filtro, como una malla. Una malla muy pequeña. Esta malla se supone que soporta o sujeta a las células eucariotas. No las deja pasar, ¿verdad? Pero sí quienes pasan. Pasarían lo que son los más pequeñitos, quiere decir los virus. Él demuestra que producto de estos filtrados es que, producto de estos filtrados, lo que pasaba seguía produciendo la enfermedad, porque las células obviamente se quedaban atrapadas. Por ello, la clave sería la D. En la pregunta número 3 nos dice, ciertos investigadores se encuentran con un tejido que se deteriora rápidamente y que está infectado con un virus que desean aislar en el laboratorio. Ellos saben que se trata de un virus desnudo. ¿Qué tipo de molécula deben buscar en la muestra? Un virus desnudo, ¿qué quiere decir? Sin membrana. O sea, ¿que tiene proteínas y lípidos? Lípidos, no. ¿Proteínas y ácidos nucleicos? Ah, claro, ácidos nucleicos en el centro y recuerden la capacidad de proteínas. ¿Azúcares y lípidos? No, esto está en la membrana. ¿Azúcares no está en la membrana? Por lo tanto, sería la C. En la pregunta número 4 nos dice, un especialista se muestra revisando unas imágenes al microscopio electrónico. Observa que cierto virus tiene una cápside de aspecto icosaédrico. ¿Recuerdan un icosaedro? Tiene 20 lados. En donde, aparentemente, hay una gran cantidad de ácido nucleico. También observa que el virus proyecta una cola larga. En el reporte que prepara, debe llenar varios datos, entre ellos la simetría. ¿Qué debería consignar? Debería consignar simetría compleja, icosaédrica, esférica, filamentosa. ¿Cuál de ellos creen ustedes, chicos? Definitivamente, si te dicen que tiene aspecto icosaédrico, tiene una gran cantidad de ácido nucleico, se observa que el virus proyecta una cola larga, esto quiere decir que es de simetría compleja, ¿no? Similar a un bacteriófago. Número 5. Un laboratorio farmacéutico acaba de desarrollar un medicamento que se une a las moléculas CD4 de los linfocitos T y de los macrófagos, saturándolos. Ello significa que los virus de inmunodeficiencia humana, o sea, VIH, de ingresar al cuerpo de una persona, verían afectada la penetración al interior de la célula, al interior del linfocito, la replicación viral, la fijación a la célula hospedera, o el ensamblaje de los nuevos virus. Obviamente, chicos, recuerden que el OCD4 es para el proceso de fijación. Por lo tanto, no se realizaría la fijación del VIH hacia el linfocito CD4. En la pregunta número 6, un paciente sufre desde hace tiempo una hepatitis viral, por lo cual su médico de cabecera debe monitorear la cantidad de virus que su cuerpo produce mensualmente y tomar las medidas adecuadas de control. Pero resulta que la carga viral del paciente se ha mantenido baja durante los últimos tiempos. El médico supone que la poca producción de proteína viral se debe a que el virus ha desaparecido del paciente. Ha desaparecido, no, pues te dice que ha mantenido, se ha mantenido baja. O sea, que todavía hay. Producción de interferones. Los anticuerpos que el paciente va almacenando anticuerpos. No, ¿verdad? Los fármacos que se le administraron inicialmente. No te hablan del inicio. Te mencionan que la carga viral del paciente se ha mantenido baja. O sea, no desde el inicio. No quiere decir que los fármacos que se hayan administrado desde el inicio todavía sigan haciendo efecto, sino que su sistema inmune está respondiendo a ello. ¿Verdad? Los fármacos recuerden que tienen una acción usualmente inmediata y para que su acción siga continuando hay que seguir consumiendo el fármaco. Por ello, la clave, ¿cuál sería, chicos? La B. ¿No es así? Claro. Son los interferones los que logran evitar la replicación masiva de los virus. En la pregunta número 7, durante el análisis molecular de una muestra de sangre de un paciente infectado con virus de la inmuna deficiencia humana, se han encontrado grandes cantidades de la proteína viral P24. El especialista recomienda desarrollar una prueba que detecte esta proteína en pacientes con un cuadro similar, ya que él sabe que P24 es una molécula común en la envoltura viral, participa en el copiado del genoma viral, es una molécula que se une a CD4 en el linfocito T o es una proteína de la cápside del virus VIH-Sida. ¿Cuál de ellos sería la clave? Recuerden, durante el análisis molecular de una muestra de sangre de un paciente infectado con virus con VIH, se ha encontrado grandes cantidades de proteína viral P24. El especialista recomienda desarrollar una prueba que detecte esta proteína en pacientes con un cuadro similar, ya que él sabe que P24 tiene que ser una proteína. ¿En qué parte el virus tiene proteínas, chicos? Únicamente en la cápside. Y en la membrana si lo tuviera, pero esa membrana recuerden que es de una célula eucariota, ¿no? propia del virus es su cápside. En la pregunta número 8, el médico de Juan le ha indicado la aplicación de penicilina para contrarrestar la infección bacteriana que está presentando en la garganta. Aunque no se le ha dicho directamente, Juan, que tiene algunos conocimientos de biología, sabe que la penicilina afecta la síntesis de péptido glucano de la pared celular bacteriana. Por lo que supone que el microorganismo que lo está infectando es un, a ver, afecta el péptido glucano de la pared celular. Él puede asumir que esta bacteria entonces es un gran positivo, gran negativo, vacilo con cápsula o un vibrión patógeno. A ver, no, esto se refiere obviamente hacia virus, vacilo con cápsula. La cápsula usualmente es de un tipo mucilaginosa, principalmente glúcidos, ¿no? carbohidratos. Péptido glucano. Péptido glucano recuerden que tiene mayor proteína y por ahí algunas asociaciones de glúcidos, pero en su mayor parte proteínas. Por lo tanto, sería un gran positivo. En la pregunta número 9, durante una fuerte afección respiratoria, la muestra de esputo de un paciente se presenta con bacterias como las que se exhiben en el cuadro inferior. El especialista que está haciendo las observaciones en el microscopio anota en su reporte que se trata de un... ¿qué será, chicos? de esta forma, ¿será un diplococo, estafilococo, estreptococo o un cocobacilo? Bueno, cocobacilo, ustedes saben que es entre un coco y un vacilo, o sea, como un vacilo gordito, algo por el estilo, ¿no? Un vacilo es mucho más alargadito y un coco, bueno, como uno de los que está aquí, Redondito. Los estreptococos sabemos que están distribuidos formando cadenas, ¿sí? A veces cortas o pueden ser también largas y ellos generan principalmente, Afecciones respiratorias o neumonías. Es un estreptococo. En la pregunta número 10 nos dicen una bacteria que se encuentra en estudio en un laboratorio de microbiología muestra una mutación importante en la síntesis de flagelos, haciéndolos demasiado frágiles y transitorios. En vista de ello, los investigadores asumen que la función bacteriana que se va a ver más afectada es la adherencia, locomoción, conjugación, transformación. A ver, chicos, ¿qué sería? Síntesis de flagelos. La adherencia es gracias a los pilis o fimbias. ¿Verdad? La locomoción obviamente es gracias a flagelos. No cilios, tengan cuidado. Ellos, las bacterias, estos patógenos, tienen flagelos. Cilios tienen los protozoarios, no las bacterias. No se olviden de eso. La conjugación es gracias a el mal llamado pilisexual que ya lo vimos. y la transformación ocurre cuando un fragmento de ADN ingresa a una bacteria. Ojo, no por transducción como sería en el caso de un virus, sino la transformación ocurre cuando restos de ADN de otro microorganismo ingresan a una célula, a una célula prokaryota, logrando hacer el proceso de transformación. Por lo tanto, chicos, la clave sería obviamente la B. En la pregunta número 11, nitrobacter es una bacteria nitrificante gram negativa que vive en ambientes ricos en nitritos como los sistemas de tratamiento de aguas y transforma estos nitritos de inmediato a nitratos. Suelen oxidar amoníaco y nitritos para suplir sus requerimientos energéticos. Además, fijan dióxido de carbono, de acuerdo a esto, se puede deducir que nutricionalmente se trata de una bacteria ¿cuál sería, chicos? Si oxidan amoníaco y nitritos para sus requerimientos energéticos. Y logran fijar también, si todo esto es inorgánico, ¿verdad? Recuerden que está obteniendo energía a partir de compuestos inorgánicos simples, ¿no? Y su fuente de carbono es el CO2. Por lo tanto, estas bacterias son, este grupo de bacterias, las que son nitrificantes, en este caso particular, nitrobacter, es una quimio litotrofa. Lito es inorgánico. Si fuera quimio organotrófica, ¿sabes cuándo sería? Cuando la bacteria, por ejemplo, degrada petróleo, degrada alguna sustancia orgánica. Fotoautotrofa, bueno, ya la conocemos, ¿verdad? Similar a una planta. Y la fototerotrofa obtiene su fuente energética consumiendo material orgánico, alimentos, igual que nosotros. Quimio litotrofa sería entonces la respuesta. En la pregunta número 12, ¿en un ambiente subterráneo se ha aislado un microorganismo bacteriano con fuerte capacidad reductora usando como aceptor de electrones a una sal de azufre? En virtud de esta información, lo menos que se puede afirmar acerca de esta bacteria es que se trata de una anerobia, autotrofa, metanótrofa o heterótrofa. ¿De cuál de ellas se trataría, chicos? Si te dicen que un ambiente subterráneo se ha aislado un microorganismo, una bacteria con fuerte capacidad reductora, quiere decir que no necesita de no necesita de oxígeno, ¿verdad? Ella utiliza como su capacidad respiratoria, utiliza aceptores de electrones diferentes al oxígeno. Dentro de estos pueden estar sales de hierro, nitrito, sulfatos, CO2, amoníaco, entre otros. Por lo tanto, ella es anaerobia porque no requiere de oxígeno. En la pregunta número 13, durante una expedición a la cumbre del volcán Etna en Italia se han obtenido muestras que contienen bacterias en agua sumamente ácida. Estas son muy pequeñas y algunas y algunas también pueden vivir a temperaturas elevadas. Si tuviéramos que clasificarlas en forma preliminar se podría afirmar que se trata de bacterias de azufre, procariontes metanógenos, eubacterias extremas, arqueas, termoacidófilas. ¿Cuál sería la clave, chicos? Volcán, pues, definitivamente. ¿Cuáles les había mencionado que eran las bacterias volcánicas? Termoacidófilas, ¿no? Definitivamente por la cantidad de calor y acidificación de los medios. La pregunta 13 sería la clave la D. En la pregunta número 14, ¿un cuerpo de agua se encuentra eutroficado hace tiempo y ha acumulado una gran cantidad de materiales de desecho en un ambiente sin oxígeno disuelto? O sea que el agua no contiene oxígeno. Un grupo de analistas ha llegado para investigar la microbiología del lugar. ¿Qué tipo de microorganismos podrían hallarse en este medio? ¿Bacterias purpúreas, riquetcias, clamidias o micoplasmas? ¿Cuáles de ellos encontraríamos? Recuerden, chicos, que las bacterias purpúreas y bacterias verdes viven en ambientes fuertemente anoxigénicos. Son anoxigénicos, pueden nutrirse por fotosíntesis y en vez de utilizar el agua como agente reductor utilizan, recuerdan, el famoso H2S. Ellos viven en ambientes anoxigénicos. Número 15, una infección humana ha alarmado a las autoridades de salud ya que las personas que la sufren no parecen ejercer una defensa inmune adecuada. Lo que se sabe del agente causal es que crece exclusivamente en cultivos celulares, lo que indica que son de vida intracelular. Con base en esta información, se puede sospechar que el microorganismo causal es una riqueza, un protozoario, un virus o un hongo. ¿Cuál les creen, chicos? Miren, una infección humana ha alarmado a las autoridades de salud ya que las personas que la sufren no parecen ejercer una defensa inmune adecuada. Lo que se sabe del agente causal es que crece exclusivamente en cultivos celulares, lo que indica que es de vida intracelular. En base a esto, se puede sospechar que el microorganismo es un microorganismo, o sea, que tiene vida, no sería un virus, tendría que ser un protozoario, no, un protozoario recuerden que es un eucariota, igual un hongo también es eucariota, en cambio una riqueza, ella es procariota, es una bacteria y recuerden que es el grupo de las bacterias más pequeñas, consideradas como parásitos intracelulares, por ello la clave sería la A, tengamos en cuenta ella. Muy bien chicos, eso ha sido todo por esta semana, si nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, practiquen bastante, por favor, no se olviden de desarrollar a full las preguntas, aquellos que son de las áreas en donde solo les viene cuatro preguntas, bueno, si han estado atentos a la clase, si han desarrollado conmigo las preguntas, genial, con eso es suficiente, se los aseguro, sí, pero aquellos que les venga siete o diez preguntas de biología, recuerden que tienen que practicar bastante, de donde tienen que practicar, sobre todo de los compendios que venden de exámenes pasados, en donde hay preguntas anteriores, recuerden que en los exámenes se les van a pedir clave, y lo ideal es que sepan analizar bien las preguntas, en donde usualmente está escondida la respuesta, así que chicos, practican bastante, cuídense mucho, aliméntense de una forma correcta y balanceada, y recuerden que desde una o dos semanas antes del examen, no coman carne roja de preferencia, ya que, digamos que disminuye o desacelera la circulación hacia el cerebro, coman bastantes frutas y verduras, eviten mezclar carbohidratos, para que no se sientan pesados durante el día, cuídense mucho chicos, todas estas recomendaciones, van más que todo a partir de la semana 6, donde vemos sistema digestivo, pero recuerden que la alimentación y los estilos de vida, influyen muchísimo en el desempeño cerebral que ustedes vayan a tener, desde la costumbre que tengan de consumir suplementos, hasta la simple costumbre que tengan de hacer ejercicio 5 minutos al día, simplemente, para aumentar la oxigenación cerebral, tengan todos estos consejos chicos en cuenta, porque recuerden que la etapa preuniversitaria es una etapa de entrenamiento, y como ya se los había dicho en la semana 1, la disciplina es muy importante, cuídense mucho chicos, nos vemos la siguiente semana.